El día en que Beckenbauer jugó en Ecuador El pasado lunes el mundo del fútbol estuvo de luto debido al fallecimiento de uno de los mejores jugadores de la historia, Franz Beckenbauer. La carrera de Kaiser fue llena de éxitos al haber sido campeón del mundo como jugador y entrenador, ganar la Bundesliga, ganar la Copa de Alemania, ganar la UEFA Champions League y la Copa Intercontinental en sus mejores tiempos. En el ocaso de su carrera militó en el New York Cosmos de Estados Unidos, con el que disputó por única vez un partido amistoso en Ecuador. Fue el 21 de octubre de 1978, su rival Barcelona Sporting Club en el estadio modelo, hoy llamado Alberto Spencer. Este partido contó con un hecho anecdótico, Marcos Cadrón, DT peruano al mando de conjunto canario, llamó a jugadores de Melec para reforzar su plantilla, entre los que destacaron Lupo Quiñones, Aníbal Silveira y Antonio Sacconi. El encuentro terminó empatado un tanto por uno. Para el conjunto neoyorquino, Giorgio Chinaglia abrió el marcador al minuto 41, mientras que sobre el final, Alberto Yola marcaría el gol del empate para Barcelona. Este cotejo terminó en desmanes, debido a la agresión del italiano Giorgio Chinaglia hacia Elías Facome debido a la validez del gol canario sobre el final del encuentro. Cabe también señalar que el partido estuvo interrumpido alrededor de una hora por un apagón. Esta fue la única vez que el exjugador y entrenador del equipo teutón jugó un partido en el país. Quien falleció a los 78 años debido a una enfermedad cardíaca. Descanse en paz, el Kaiser Franz Peckenbauer.